¡Hola mis amores! Pueden creer que ni siquiera es de noche y en Cali está haciendo full oscuridad porque está lloviendo, pero eso no nos va a impedir grabar el día de hoy porque hoy les traigo mi colección de labiales favoritos y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! En serio, en serio, en serio que parece que estuviera de noche tuve que ponerle como un filtro azul a la luz de acá porque estaba muy naranja y no sé si es mejor que se vea naranja o que se vea azul dejémoslo naranja solamente para que no se vea raro pero mi primer labial favorito es muy reciente y es este de NYX que se llama Soft Matte Lip Cream en el color estocolmo sé que lo estoy traduciendo y no les gusta que les traduzca pero es que no puedo pronunciar Stockholm y quedarme como... entonces ese es el color, esta cosa es demasiado, demasiado divina y voy a sacar mis dulces, dulces notas para contarles absolutamente todo de este labial la textura de este labial es súper cremosita y bastante, bastante cómoda la pigmentación es como de un 90%, casi 95% se ve un pelito el color de mis labios pero solamente con difuminarlo bien ya queda absolutamente perfecto y es bastante chévere porque es inmediatamente mate o sea, no hay que esperar a que se seque ni hay que esperar nada porque de por sí el producto como tal es mate entonces es como si se secara inmediatamente la duración de este labial es bastante larga pero entre más horas lo tengan, más se va secando más se va sintiendo como la sensación de resequedad a mí me dura sin sensación reseca más o menos unas 4 o 5 horas pero de ahí en adelante sí se siente como resequito en los bordes como para que lo tengan en cuenta en caso que les dé curiosidad ¿están escuchando los tronos? ¡ay por Dios! el tono es bastante, bastante lindo y la verdad me encanta y ahora sí vamos con otra edición más o menos reciente pero esta ya me la conocían ustedes y es NYX Liquid Suede es el NYX Liquid Suede este está en el color Fan de Clubs es muy, muy lindo el tono y el aplicador es como medio raro es alargado y eso hace como que abraza los labios no sé, pero este aplicador siento que me facilita muchísimo aplicar este producto pero la textura de este producto es como cremosita pero mucho más líquida que el anterior o sea, este es como liquidito oleoso más o menos la pigmentación es de más o menos un 60% entonces necesitan como emparejarlo bastante es un color que se tiene que trabajar pero es que la fórmula es muy, muy, muy agradable y veamos qué tal está el olor el olor también o sea, no tiene un olor particular pero no es un olor incómodo entonces de olor está súper, súper bien y la verdad está en mis favoritos por el color como tal y porque es muy fácil de reaplicar este es un tono mate pero no es mate que reseca sino que es muy, muy suavecito y se demora en volverse mate como de 5 a 10 minutos es re loca la espera que hay que tener con esto pero la fórmula es súper cómoda y es reaplicable y es genial entonces por eso está en mis favoritos pero no sé si otro color que no sea tan especial podría estar en mis favoritos y ahora sí, vamos a un clásico de clásicos en este canal y es el labial mate de boge el mate líquido yo sé que por Instagram les había dicho que ya era boguera pero realmente no porque me mandaron el acuerdo y no me gustó entonces no voy a ser boguera este color particularmente o sea, este es uno de los únicos colores creo que es el único color que no es opaco en la primera aplicación y que requiere de más capas pero es mi color favorito o sea, la fórmula normalmente me encanta de los otros labiales de esta familia pero este color me fascina y está entre mis favoritos por el color como tal me encanta la textura es cremosa pero es tipo mousse cremosa no como, no sé no como un labial normal sino como un tipo mousse y es bastante agradable huele muy muy rico este sí huele a dulcecito como a fresita huele bastante bastante rico y ya no sé qué decirles la verdad este labial me encanta tengo una reseña como más en profundidad de este labial que se los voy a dejar por aquí en algún lugar de la pantalla y sigamos con el próximo y bueno mis amores por acá tengo cuatro labiales de Quejel Javive de los Lip Matte Lip Cream no, Lip Cream no esos son los NYX Lip Matte tinta para labios tengo cuatro de estos creo que la mayoría son nudes porque los nudes me gustaron muchísimo como lo vieron en la reseña también de estos labiales y este particularmente es en el tono Coffee Loss la textura de todos estos labiales es cremosita tipo mousse son muy fáciles de aplicar se sienten muy comoditos en los labios y tienen un olor como a hierbabuena súper súper agradable y se siente como la boquita bastante fresca cuando se los ponen no reseca los labios y eso es algo que me gusta mucho porque hay otros labiales ahí en mis favoritos que resecan mucho los labios que ya vamos para allá pero estos no lo resecan y se sienten muy cómodos durante el día hasta el final del día se logran sentir cómodos pero estos no o sea si ustedes tienen que hacer dos aplicaciones y tienen que poner dos capas ya no se va a sentir cómodo solamente se sienten cómodos con una sola capa y así se sienten súper bien durante el día pero si ponen dos o tienen que reaplicar ya se siente incómodo el labial y yo me lo quitaría y me lo volvería a poner y ya que hablamos de la fórmula voy a ir con los colores otros colores de los que tengo en mis favoritos este aquí es Fearless y está aquí porque bueno este no es de los lip mate normales que les reseñé sino que este es de la línea de metalizados porque tiene escarchito o sea este no es metalizado como tal pero tiene una escarchita súper bonita dorada muy sutil muy hermosa y la verdad creo que complementa bastante looks que sean muy calmaditos porque le da como un toque especial al maquillaje este color de acá es Chocolate Milk y este me encanta porque es un nude pero es más oscurito le da como más cuerpo al maquillaje y realmente se ve muy muy lindo en tonos de piel más trigueñas o más oscuritas que la mía entonces es un nude perfecto para pieles más oscuritas y para mí es como un nude oscurito y ahora sí este de acá tiene un corazoncito en mi lista porque el color me encanta este de aquí se llama Naive Luz y es demasiado divino el color es fuerte pero a la vez es suave no sé cómo explicarlo o sea es un color opaco no sé como no sé es como un rosa viejo moradito viejo no sé cómo explicar el color pero es demasiado demasiado lindo y yo lo adoro y finalmente tenemos el que ustedes me ven en prácticamente todas las historias de Instagram porque soy demasiado intensa con este labial y es el lip mate en el tono cherry es demasiado lindo súper llamativo súper vibrante y también necesita una sola capa todos estos que les mostré necesitan solo una capa y tienen 100% de pigmentación y ahora sí vamos con la fórmula que les dije que secaba y ustedes tienen que saber de qué fórmula estoy hablando porque estos labiales les di palo hasta más no poder o sea los usé en todas las historias en todos los videos en todas partes desde que los descubrí antes de descubrir los de quejel y la verdad es que a mí personalmente me encantan pero tengo muchas notas que hacer y es que empezando bueno la aplicación es deliciosa la textura inicialmente es muy líquida como oleosita y tiene pigmento full o sea esto es pigmento 100% puro yo no sé qué tiene pero esto es pigmento full full pero lo que les iba a decir y el atributo que tienen que a mí me gusta y algunas de ustedes no es que se seca muy mate o sea no solo como ay sí sonaría el mate es muy mate es incluso como un acabado polvoroso es bastante bastante mate y eso hace que se vean los labios un poquito más resecos de lo normal si ustedes sufren de labios resecos no lo recomendaría pero realmente yo tengo muchas arrullitas en los labios y a veces se me secan y de todas formas yo siento que se me ven bien o al menos para mí se ven bien entonces no sé o sea les doy como ese paréntesis para que ustedes decidan pero la verdad es que a mí me fascina y vamos con el color que empezó toda la bulla con estos labiales y es magenta purple este es un color muy lindo y es uno de los pocos tonos fríos que siento que puedo usar y que me queda bien y este color le queda bien a muchos tonos de piel le queda bien a mi hermana que es más riñita que yo a mi mejor amiga que es mucho más blanquita que yo les queda divino y siento que a mí también me queda bien entonces es un color bastante universal y bastante como no sé llamativo y bonito y hace que un look cualquiera se vea bastante como algo que sí les tengo que decir de estos labiales es que tienen un secado casi que inmediato o sea ustedes lo aplican esperan un segundito y ya están secos y eso me gusta muchísimo y además no se pueden reaplicar o sea esto pasa lo mismo que con los anteriores si ustedes aplican más de dos capas se empieza a sentir muy pesado en los labios y con una sola capa es bastante suficiente o sea con el pigmento que tienen una capa es suficiente pero si aplican dos o tienen que reaplicar durante el día realmente no se lo recomiendo para eso yo solo aplicaría una capa y si lo tengo que reaplicar tendría que retirarlo y volverlo a aplicar aunque tiene un plus y es que dura mucho mucho tiempo no se transfiere y dura muchísimo tiempo en los labios entonces ahí como que se balancea y para terminar con los labiales de tonos dejé mi color ultra favorito para el final y este es sandstone este es el labial por el que ustedes me preguntan en todas partes o sea si estoy llevando un nude como cafecito es este esto es lo más divino del mundo es mi labial ultra 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 favorito de todos mis labiales existentes porque es demasiado lindo o sea el tono es hermoso es como un cafecito nude muy apagado grisáceo es demasiado lindo siento que está muy de moda este color y la verdad me fascina la lluvia que está cayendo ahorita es pero torrencial o sea afuera está lloviendo horrible 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 y justo cuando necesito luz para grabar el mundo se tiene que empezar a caer y ahora si vamos con un labial favorito super tradicional de este canal y es que yo creo que les he hecho como tres videos a estos labiales y ahí se pueden dar cuenta cuánto me encantan cuánto los adoro pero no tengo mi labial favorito de estos porque no sé dónde está no lo puedo encontrar siempre lo pongo en mi bolsillo o en mi bolso o en mi cosmetiquera entonces no sé en qué parte está les juro que lo busqué pero mi favorito de estos de colorísimo se llama ámbar y si ustedes lo encuentran cómprenlo porque es el color más Kylie Jenner que puede existir en la vida los colores que tengo el día de hoy son primero mocha este color es bastante lindo pero es muy nude o sea es muy 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 desnudito y yo siento que si lo uso solo me veo como muy lavada de la cara pero cuando necesito un nude que en cero sea nude utilizo este que es mocha es bastante agradable la fórmula es muy rica pero el color yo a veces lo enfatizo como en las orillitas con un delineador un poquito más oscurito como para darme la definición que necesito en los labios generalmente lo pongo encima de otros colores y la verdad es que para mezclar este color me encanta y este es otro de mis colores favoritos y es magenta y ahora sí para hablarles de la fórmula de estos labiales estos labiales tienen muy buena duración o sea dice que duran 8 horas y no sé no los he probado por 8 horas seguidas pero sí duran mucho mucho tiempo y se sienten bastante firmes en los labios o sea es como si se agarraran bien de los labios la textura a la hora de aplicarlo es bastante suavecita cremosita es un labial en barra común y corriente hasta que se seca y queda como densito queda un tris pegajosito y si a ustedes les molesta eso de pronto les pueda molestar este labial pero en general a mí me gusta porque dura mucho mucho tiempo y una vez uno se acostumbra a usarlo realmente no lo siente tanto y el color de este labial es demasiado demasiado lindo y además se puede reaplicar las veces que ustedes quieran porque es una barrita entonces no incomoda para nada y ahora sí vamos con un favorito que no sé si ustedes saben que es mi favorito porque la última vez que este labial salió en mi canal éramos como 3 mil personas apenas y hoy llegamos a los 10 mil casi no les digo hoy llegamos a los 10 mil lloré en un envío en Instagram fue muy dramático pero estuve muy feliz y ahora sí volviendo al labial este es un labial de MAC en el tono All Fireed Up y es de la fórmula Retro Mate o sea que es ultra, 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 ultra Mate y por eso la barrita es bastante firme es como durita y al principio se dificulta un poco la aplicación pero una vez como que la fórmula se va calentando con el calor de los labios ya se aplica súper fácil para este labial es muy necesario utilizar un pincel para retocarlo porque no hay forma de hacer que la línea se vea limpia sin pincel es demasiado difícil pero dura muchísimo tiempo y es inmediatamente mate o sea esto es mate, mate, mate no necesita secarse no necesita sentarse no necesita nada así como se hable del tubo así se quedan los labios bastante fijo se agarra muy bien dura mucho tiempo se puede reaplicar y realmente es una fórmula que yo disfruto demasiado pero si ustedes tienen los labios secos no se las recomiendo porque hay que jalar bastante para aplicarla y este color es realmente lindo y tiene una opacidad como del 90% si se vean tris mis labios por debajo pero no tanto y el color siento que es demasiado favorecedor es como una mezcla entre rojo vibrante y un rosado fucsia es como el bebé entre esos dos colores y a mi me encanta este color y ahora si mis amores llegamos a la parte que me relajo los labios porque todos estos labiales los swatché en mis labios el día de hoy antes de empezar a grabar este pedacito y llegar a esta parte fue lo más agradable del día este es el labial de Ana María es un labial hidratante con vitamina E y este es en el tono palo rosa es bastante delicioso en los labios la textura es súper suavecita el color es hermoso es un color súper natural para todos los días literal no dura mucho tiempo obvio porque aparte de que es un labial cremoso no es mate o sea se mantiene brillosito entonces no tiene larga duración pero es bastante agradable y muy fácil de reaplicar entonces es como para echarlo en el bolso y estarlo reaplicando y se ve súper rico y se siente muy hidratante en los labios cuida bastante los labios y los deja súper súper suavecitos se me había olvidado decirles que el olor de los labiales de MAC es demasiado distintivo huele a cupcake como a cupcake de vainilla a pastelito huele delicioso si ustedes no han olido esos labiales vayan a cualquier MAC y huélanlos huele deliciosísimo y ahora sí vamos con las tres últimas cosas de este video pero hay una cosa que me falta aquí o sea aparte del labial de body que no encontré tampoco encontré mi brillo de glips que les voy a dejar una fotito por aquí ese brillo es uno de mis favoritos y literal no lo puedo encontrar por ninguna parte pero si ustedes lo ven por ahí agárrenlo es en el tono lilac es delicioso y súper súper bonito pero el día de hoy vamos a hablar de este brillo de color pop los brillos que les voy a mostrar no los he probado por mucho tiempo porque realmente a mí como esta textura me gusta pero una vez se me pega el cabello ya me desesperé entonces estas cosas las uso como para estar en videos para sacarme fotos como para el momentico y no las uso para más cosas de ahí o sea como que no les he hecho la prueba de tiempo de duración y eso pero la textura de este es muy muy agradable y el color es súper lindo es re naturalito como o sea así como lo ven aquí súper naturalito pero este es en el color sheer o sea que es como translúcido y realmente no sé no sé qué decirles es hermoso y ahora sí las estrellas que se llevan el show el día de hoy son estos dos brillos de la marca NYX Cosmetics son los NYX Cosmic Metals Lip Cream bla 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 son brillos divinos o sea y dice Cosmic Metals porque en serio son re metalizados el dorado es más metalizado que el otro incluso este es el que tengo ahorita es el que tuve durante todo el video y el doradito se llama adivinen que cámara volvió a morir la mía se quedó sin batería y les iba diciendo que estos brillos son increíblemente metalizados increíblemente deliciosos y son bastante densos o sea no se hacen como super pegajosos sino que se sienten pesados en los labios como que se agarraran a los labios se sienten agradables realmente a mi no me desagrada esa sensación y brillan super super lindos yo lo recomendaría no tanto como para uso diario sino para una sesión de fotos y esos fueron mis labiales favoritos recuerden que si este video les gustó probablemente este video también les va a encantar y si quieren ver que más videos tengo para este mes en el que subimos video todos los días suscríbanse por acá recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao